No sabemos por qué lo que hubieran llegado hasta este lugar, la verdad Es completamente inusual, hay vecinos Dos semanas ya han transcurrido desde que comenzó el estallido social El gobierno ha dicho un mensaje, que todo vuelva a la normalidad Está la zorra, ¿dónde está la zorra? Eso no ha ocurrido y hoy le mostramos La marcha más numerosa en dirección hacia el sector oriente No, 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 hermano, yo te sigo, hermano Años que sigo, estoy con la perra Hermano, nosotros venimos de Hernando Magallanes y Nacapa Lo han reprimido todo el rato No, Nacapa, hermano, no han reprimido todo el rato Hemos bajado, hemos visto cómo la gente está allá Allá hay un chico que le tiraron tres veces Tres veces gas pimienta en la cara Tres veces, está hecho callampa Estos estúpidos encendieron el papelero y estamos apagando con tierra en realidad Es que no sé por qué tanto vandalismo, no se justifica Las barricadas existen para evitar que ellos pasen Para eso está la barricada Porque, Juan, somos personas, mira Son personas con cacerolas, con ollas y palos Contra personas con gas pimienta Gas pimienta, un zorrillo, un guanaco Mira, los mansinos se andan achorando y dicen No, loco, te voy a ir por alto, te voy a ir detenido Pero, Juan, mira la desventaja en la que estamos ¡Mamito culiado! A mí me gusta este chile Él te despertó pacíficamente, no pasa nada Lo vieron en las marchas pingüinas Todo pacífico La tele ocultó todo Y la gente no piensa, piensa que Esa hueá es más importante que la vida de un compañero que murió Romper el banco, dice tú Romper el banco, las farmacias, los supermercados Los culiados se han coludido con todos los precios Le toca pagar nomás Ahora estoy que desempeca toda la hueá Y aquí estoy luchando Porque quiero lo mejor para mi hijo Lo mejor es para mi abuela La marcha Chile despertó, sigue avanzando ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es simplemente patética Porque aquí no se está manifestando la población Se manifiestan puros niños Que estudian o que no estudian Y que al país no le aportan nada Y que no han aprendido nada Porque les tocó la vida muy fácil Basta mirarles en el bolsillo qué teléfono tienen Cualquier teléfono que tienen estos niños vale 500.000 pesos Y no se lo han ganado trabajando Yo tengo este teléfono Y me lo gané trabajando Y le puedo decir que incluso Había personas de tercera edad, ancianos, en silla de rueda Manifestados entonces No son solo jóvenes ¿Querés hacer una apuesta? ¿Cuál es el porcentaje de los ancianos Y cuáles son los jóvenes? Si querés lo preguntamos aquí a toda la gente Terminar con la violencia desde el origen Es social Escuchemos lo que dice el caballero La violencia es del origen Es un origen social Es un origen sociológico Es un tema sumamente profundo Lo mejor es calmar los ánimos Es calmar los ánimos Escuchar Y no continuar con la violencia ¿O hay que hacerlo rompiendo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se han hecho? Acá los vecinos concuerdan Con la cabeza, pensando Un plebiscito general Un plebiscito para preguntar qué Para preguntar por asamblea constituyente ¿Y qué? ¿La gente entiende que le digo una asamblea constituyente? Algunas personas sí saben y otras no Es el problema Bueno, hagamos educación Hagamos educación Por su crítica Han leído una... Estos hueones me robaron el celular, hueón Estos hueones me agarraron Me robaron el celular entre cuatro ¿Quién te robó el celular? Doméstico Julián Los Pacos, hueón, me los robaron ¡Miren la policía!